Bueno, frío en la ciudad de Neuquén y hoy estamos probando primero la horquilla rígida de aluminio de la marca Mosso, ahí te las muestro, en su versión M6i, y bien si va la horquilla, y también estamos probando el ciclo computador de IGS Sport, que hasta el momento me está generando problemas porque no me está detectando la señal GPS, así que si esto no funciona, tendremos que hacer el reclamo correspondiente y devolverlo. Bien, al parecer este ciclo computador es bastante inteligente porque cuando escuchó la palabra reclamar, se activó de toque, conectó la señal GPS, y bueno, ya estamos navegando por el GPS, y estamos midiendo todo para hacer el análisis al regreso a casa, así que bueno, continuamos nuestro viaje y luego les cuento. ¡Chau! Bueno, pues ¿qué pasa con la horquilla? La verdad que es livianísima, muy liviana, ultra liviana, la verdad, así que muy conforme con esta compra. Bueno, esperemos que podamos mejorar un poco el rendimiento también, le quitamos 2 kilos a la bici cambiando la horquilla. ¿Qué hacemos con los componentes que le sacamos a la bici para cambiar? Obviamente se venden, se hacen dinero así para recuperar un poco, y se venden siempre a través de Facebook, así que bueno, lo vamos a mencionar porque me hace ruido bastante, la verdad. Bueno, vamos en dirección al balneario Gatica. Hace un par de días hice en mi canal de YouTube un unboxing de este dispositivo, pero todo desde casa sin utilizarlo. Vamos a analizar, a hacer un poquito un análisis en realidad aumentada. Bueno, a ver, vamos tranquilo, fíjense, 21 km por hora, y bueno, vamos a ver en el camino qué opciones nos muestran. Cerramos un poco la linda ciudad de Neuquén, el río, época invernal, pero como dice la canción de Marito Berbel, o de los hermanos Berbel, qué linda que estás, ciudad de Neuquén, ¿sí? Andando estas calles, me veo tan solo, mirando a su lado, otro amanecer, no conozco a nadie. Bueno, como solucionamos el problema de conexión a la señal satelital de GPS, sencillamente me di cuenta que para que agarre lo que tenemos que hacer es Salimos a rodar, mi amor, salimos a rodar, mi amor. Bueno, hay una canción parecida, ¿no? No sé si es exactamente esa, pero bueno. Me alegra verte vida y progreso. Grita el palero. Bien. Me alegra. Seguimos mejor. Bueno, y estamos regalando chivos hoy. Vamos a mencionar, que quede claro, yo soy apolítico, ¿sí? Que quede claro, sobre todo la A de apolítico. Pero vamos a mencionar al municipio de la ciudad de Neuquén, que bueno, en los últimos años se ha dedicado a embececer un poco nuestra ciudad, sobre todo aquí en la zona costera y en otros lugares. Así que bueno, nos mencionábamos, ¿sí? Vale la pena. Decía, no sé si en otras cuestiones, y de hecho tal vez incluso más importantes, qué sé yo, cuando se sube de Neuquén, por ejemplo, a veces hay unas zonas que son un desastre. A un buen elogio no le debe faltar, un buen palo al final. El apolítico no me lo creí ni yo mismo, creo, ¿eh? Seguimos, qué bello que está la ciudad, ¿eh? Hace frío, pero está lindo. Los que me conocen sabrán distinguir de todo lo que yo digo, qué es real y qué es, no deja de ser real, ¿no? Pero y qué es sarcasmo. Bueno, ya dejamos la queridísima y linda ciudad de Neuquén, cruzamos el puente a la provincia de Río Negro, acabamos de pasar por la querida ciudad de Cipolletti, un tramo más allá, tenemos a General Fernández Oro, y ahora vamos rumbo a Isla Jordán. Un saludo para el maestro de la bike. Si alguno se siente aludido con este comentario, bueno, que me escriba por privado. Bueno, hoy salí a andar solo, les comento, pero bueno, pensé en mandar un saludo de todas aquellas personas que por lo menos una vez me han hecho el aguante en las salidas, así que bueno, ya sé que un montón seguramente me voy a olvidar, pero los que recuerden, a ver, comenzamos. A ver, mi hermano Darío Rosas o Matías y Jorge Sierra también con quienes fuimos hasta Dique Ballester. Isaac Urra, un saludo para Isaac, con quienes, con quien, perdón, fuimos hasta Villa El Manzano. También recordamos a Michael Olate, con quien, quien me acompañó hasta la ciudad de Plotier. Andrea Martini, Betty Martini, Marcos Rocha y algunos más, con quienes hemos ido varias veces hasta Paso Córdoba, también hasta El Chocón, la distancia más larga que he hecho, 150 kilómetros. Y de vuelta, bueno, un saludo, un saludo, perdón, para todos ellos también. Y bueno, hemos ido también a otros lugares. Me acuerdo también de Matías López, Pablo Schuster, con ellos hemos ido y con las chicas también hasta los Cerros Azules, cerca de Fernández Oro. Bueno, y con Pablo también a dar una que otra vueltita por ahí. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Mi cuñado, Javier Carvallo, mi sobrina, Sofía Carvallo. Mucha banda, Neuquina, Parque Norte. El amigo de mi cuñado, Jacob, 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 que no sé si se habrá ya rehabilitado totalmente de la caída en Parque Norte. Un saludo para él. ¿Qué más? Saludamos también al amigo Andrés Reyes. Bueno, destinos, vuelta al lago Peregrini, Paso Córdoba el otro día en la bici rutera, la barda de Cervantes, barda de Fernández Oro, Parque Norte ahí con él activando, etc. Saludos también. También saludamos obviamente a Silvana Arias. Bueno, destinos, Cervantes, barda de Fernández Oro y otros lugares también acá, Islas Jordán, como no. Y una mención especial hoy, porque es el día de su cumpleaños además, para Felipe, que muchas veces va en la parrillita. Hoy está cumpliendo ocho añitos, así que feliz cumple, Felipe. Seguimos. Bueno, pasando el puente de Islas Jordán, algunas experiencias de biker. Bueno, me gustaría hacer hoy el desafío balsa, balsa, balsa Islas Jordán, balsa Las Perlas, pero no lo vamos a hacer. Bueno, encima no, está medio complicado. Ya la hice tres veces, primera vez la hice solo, sin mayor complicación. En el sentido balsa Las Perlas, Islas Jordán. No, perdón, al revés. Bueno, la segunda vez, sí, me mandé en el sentido Islas Jordán, balsa Las Perlas. No, sentido. Balsa Las Perlas, Islas Jordán. Bueno, terminé perdido en medio de la nada. Fui a parar a una chacra, en la que el dueño, bueno, casi me saca los tiros, me tira el camión encima casi un poco más. Y la tercera vez la hicimos con el amigo Andrés Reyes, sin mayor complicación. A full, subiendo la barda acá en Islas Jordán, llegamos a la cima y volvemos por ruta 22, tranqui, a casa. Ya está medio frío. Bueno, en realidad está frío también, pero bueno. Bueno, linda bicicleteada hoy. Llegamos hasta acá arriba a la barda, pasando el puente de Islas Jordán, como les decía. Vamos a tomar un tecito caliente que me traje de manzanilla con miel para ayudar igual a desinflamar un poco la garganta, que se suele inflamar con los tiros. Así que bueno, tomamos este tecito y nos volvemos a casa. Nos vemos. Para los amigos bikers que por ahí les interesa la info, conclusión, opinión y puntuación para la horquilla de aluminio. La economía nada para andar comprando fibra de carbono. La horquilla de la línea Mozo, bueno, de 5 estrellas, le doy 5 estrellas, la verdad, buenísima, muy liviana. Y me encantó. Respecto al ciclo de computador que estoy mostrando aquí, de 5 estrellas les doy 4, pero solamente porque al inicio le costó agarrar la señal de GPS. Una vez que agarrar la señal, la verdad, ya llegó ahí 47 kilómetros, nunca jamás se desconectó, marea de descansar hacia arriba la barda, paró, pero no se desconectó el GPS. No sé, el agarre, bajé la barda con cerrucho, todo, y es firme, nunca se saltó, nunca se zafó ni nada. Así que bueno, conclusión, 4 estrellas de un total de 5. Nos vemos en la próxima, chao.